¿Qué tal amigos? Esto es Ecuador Olímpico. Como siempre, trayendo para ustedes la mejor información deportiva nacional y mundial. Hoy, desde el Museo Alberto Jarrín Jaramillo, en la ciudad de Guayaquil nuevamente, listos para darle la mejor información a cada uno de ustedes. Bienvenidos. La selección ecuatoriana de atletismo nos regaló una nueva alegría, ya que destacaron en el mundial de este deporte realizado en Nairobi, Kenia, obteniendo dos importantes medallas. Veamos que nos tienen que contar estas promesas del deporte, que ya nos dieron un excelente preámbulo de lo que serán las próximas citas del ciclo olímpico. Adelante. El atletismo ecuatoriano paralizó el país tras conseguir dos medallas en el campeonato mundial sub-18 que se desarrolló en Nairobi, Kenia. Glenda Morejón celebró con lágrimas en la meta de los 5.000 metros marcha, colgándose en la medalla de oro de la prueba, por lo que las notas del himno nacional del Ecuador se entonaron en suelo africano. Me siento muy contenta, ya que junto con mi entrenador y mi escuela de atletismo, trabajamos bastante fuerte para esta competencia. Morejón entró en la competición como la más rápida del mundo, pero su falta de experiencia internacional la dejaba en duda para ser la favorita. No obstante, su sensata actuación táctica la llevó a una victoria histórica con un tiempo de 22 minutos, 32 segundos y 30 centésimas. Así detalló la IAF en su sitio web. Y es que Morejón emocionó a todos con la vibrante competencia que se definió en los últimos 10 metros, cuando se adelantó y superó al pelotón que había liderado casi toda la competencia. Meryem Beckmex, de Turquía, terminó segunda y el bronce fue para Elvira Caxanova. La presea de oro fue la primera para Ecuador en la historia de los campeonatos del mundo en eventos femeninos. En mayo pasado, Glenda se colgó el bronce en la Copa Panamericana de Marcha efectuada en Lima en los 10 kilómetros sub-20 y rompió el récord nacional de los 5 kilómetros. La atleta además ostenta el título sudamericano 2016. Frickson Chila, hermano del reconocido atleta Hugo Chila, dio su mejor salto triple para colocarse con una marca de 15.92 en el segundo puesto del podio y levantar la presea de plata. Después que yo me retiré del deporte, lo que hicimos, lo que traté de hacer es tratar de cambiar la vida a muchos chicos que tengo allá en Santo Domingo de Los H, junto con entrenadores de allá mismo de la provincia. Y eso es lo que tenemos nosotros, esa meta de que algún día, nosotros soñamos siempre, algún día tener deportistas de élite y cómo no clasificados a alguna olimpiada. El primer lugar correspondió al cubano Jordan Díaz con un registro de 17.30 y el tercer puesto fue para el colombiano Arnobis de Jesús Dalmero. Chila ya había encendido las alarmas para sus rivales avanzando a la final como primero de su serie en la ronda de clasificación. La verdad es que nunca pensé que iba a sacar plata, me sentí muy contento, la verdad es que no me lo creía para nada, que pude llegar a quedar segundo en el mundial, una alegría inmensa. El atleta oriundo de Santo Domingo regresó al país por poco tiempo, pues se alista para el campeonato panamericano sub-20 a celebrarse en Trujillo del 21 al 23 de julio. Al final del Mundial, Ecuador se ubicó décimo primero entre 57 países. La ciudad de Guayaquil fue la sede del abanderamiento para nuestros deportistas, que nos están representando ya en los World Games Polonia 2017. Veamos cómo se dio esta despedida hacia nuestros deportistas y autoridades de nuestro país. Adelante. La delegación ecuatoriana que nos representará en los décimos World Games Polonia 2017 ya se encuentra en Rock Cloud para disputar el evento que reúne a los mejores deportistas de las disciplinas que no forman parte de los Juegos Olímpicos, pero que son reconocidas por el COE. El primero en llegar al país europeo fue el presidente del COE, Augusto Morán, quien una semana antes despidió a la delegación en la ceremonia de abanderamiento que se realizó en el Museo Alberto Jarrín Jaramillo. Estos deportistas se ganaron el derecho de estar en esta edición de los Juegos de las Federaciones Mundiales y considero que vamos a tener grandes triunfos en levantamiento de potencia, en escalada deportiva, en baile deportivo, en patinaje, porque son deportistas que lo han demostrado a lo largo del ciclo anterior y vamos a comenzar con pie derecho este ciclo 2017-2020. La cita además contó con la presencia de la ministra del Deporte, Andrea Sotomayor. Yo he conversado con ellos, ellos llevan esa responsabilidad de dejar el nombre del país en alto y ellos ya saben lo que tienen que hacer. Tengo toda la fe puesta en ellos, además de ser la ministra del Deporte, soy hincha de cada uno de estos chicos que representa el país. La delegación está conformada por 13 deportistas de 4 disciplinas. En patinaje de velocidad participarán el campeón mundial 2015 Jorge Bolaños, Giancarlos Franco, Ingrid Factos y el vicecampeón mundial juvenil Renato Campana, quien fue designado como abanderado de la delegación. Bueno, es un orgullo para mí, la verdad es muy inesperado. Creo que hay cierta responsabilidad que recae, ahora más responsabilidad, pero al mismo tiempo me siento feliz y yo creo que va a servir más como motivación que como nervios para poder darle con todo en la competencia. Bueno, yo creo que genera bastante confianza, me parece que el patinaje está para cosas grandes, el patinaje ecuatoriano va a marcar la diferencia y estos World Games pueden ser la oportunidad para demostrar de que estamos hechos. Es verdad que se nos viene un año muy duro de competencias, pero yo creo que los patinadores que hemos estado preparando nuestro año para esto, vamos a ir con un gran nivel a disputar todas las pruebas. El equipo de patinaje llega a este evento tras realizar una base de preparación en Europa, donde participaron en algunas copas, gracias al apoyo del COE. Sí, gracias al apoyo del Comité Olímpico pudimos participar en la Copa Europea y la verdad es que fue un resultado satisfactorio. La primera competencia de tres no tuvimos los resultados que esperábamos, sin embargo, pudimos ir mejorando conforme a la marcha. En levantamiento de potencia el equipo lleva a Joana Aguinaga, Kenia Monserrate, Vilmo Ochoa y Franklin León. La asistencia de Ecuador y participación en Juegos Mundiales realmente en este año es histórica, ya que es el año con mayor clasificación que se ha obtenido. La participación obviamente es bastante expectativa con todos los competidores, una de ellas es Vilma Ochoa, que está ranqueada bastante alto en su categoría. Esta competencia es una de las grandes expectativas que se guarda para esta competencia. León alcanzó su clasificación tras conseguir el vicecampeonato mundial de la disciplina que se realizó el año pasado en Orlando, Estados Unidos. Además de él, Vilma Ochoa es una de las atletas mejor ranqueadas a nivel mundial. En escalada deportiva el país estará representado por Andrea Rojas, mientras que en baile deportivo irán Cristófer Mejía, Camila Arboleda, José Antonio Romero y Jessica Valencia. Va a ser espectacular. Bueno, nuestra preparación ha sido muy intensa, muy fuerte. Hasta el momento sigue siendo fuerte para poder representar al país de la mejor forma posible. Valencia es oriunda de Ambato, pero formada casi 20 años en España. Mientras que Romero, quien será su pareja en salsa deportiva, cuenta con varias medallas a nivel internacional. Para ampliar esta información, no dejen de visitar nuestro sitio web www.coe.org.es Es hora de hacer una pausa amigos, pero enseguida regresamos con mucho más de Ecuador Olímpico. Ya volvemos.